¿Carmen? ¡Espaciela! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué sorpresa! No sabía que ibas a venir de otro mamá. Me lo hubiera llevado más temprano, pero bueno... ¡Hola! No, 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 te disculpes. Estaba yo por aquí, bueno... Pues... Siéntate, siéntate, por favor. ¿Te ofrezco algo de tomar? Gracias, Ángela. Ya me voy a ir a un cabecito, bueno. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal tus vacaciones? ¿Te estás burlando? Vas a ver, ¿eh? Sabemos perfectamente que no me desapareces precisamente por vacaciones. Pero... Pero bueno, la verdad es que este tiempo me ha servido mucho. Estuve pensando mucho, pero sobre todo... Y bueno, ya se lo dije a Gonzalo, es que... He tomado, pues, importantes decisiones. La primera y la más importante es... Que estaría yo loca si dejara que esta amistad entre nosotras se perdiera. Y bueno, por eso estoy aquí. Vine porque... Pues porque quisiera que todo lo que ha sucedido se olvidara. Bueno, tú sabes que... Por lo menos mis sentimientos hacia ti no han cambiado para nada. Te quiero igual que siempre. Te rirías, Carmen. Claro. Yo también. Y mira, cuando vine a decirte que estaba enamorada de Gonzalo, pues, sentí que se rompió algo entre nosotras, pero... No, no, no. Lo que pasa es que no me lo esperabas cuando me lo soltaste así de golpe y sorpresa. Pues, no supe cómo reaccionar y sobre todo... Me sentí... No sé, muy triste de verte sufrir. Y realmente no entendí cómo habías permitido que eso sucediera. Pero más allá de eso... Ay, por Dios. Graciela. Gracias. Voy ganando. Ángela, a mí ya no me voy a saltar con dos. Y otra media me lo termino. Ay, qué bueno. ¿Puede ser aquí qué? ¿Que ya viene de regreso? No creo. Es muy temprano. Ay, no, 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 no. Creo que sea él. Es muy temprano. Gracias, Ángela. Buenas noches. Carmen, dice que está en la sala. ¿No quiere que le traiga un cafecito? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, ahorita se lo traigo. Buenas. Pues, Salo. ¿Cómo estás? Bien. Perdón, no... Ay, ¿estás bien? Sí, claro. No, no tenía idea que fueras a venir. Discúlpame, yo estoy ya en pijama, etcétera. Siéntate, siéntate, por favor. Pero, ¿y esto? ¿Tienes fiesta? Mañana es el cumpleaños de Quique y lo vamos a organizar en la pequeña reunión. Ah, sí, es cierto. ¿Y dónde está el licenciado? En casa de Enrique. Es que Raquel y su hijo se van a vivir fuera de la ciudad. Se van a Chihuahua con sus familiares y les organizaron una pequeña cena de despedida. Ah, sí. Y... ¿Te ayudó? Bueno, qué gusto verte. Estaba precisamente a punto de llamarte porque... Quique insiste en que quiere verte mañana. Perfecto. Le pidió muy especialmente que te invitara y... Bueno, yo le dije que no era seguro que pudieras venir, pero... No, no, yo paso mañana y le traigo su regalo. ¿De veras? Gracias. Te vas a hacer muy feliz. Vine a buscar los papeles de la casa. Están en el estudio y... El abogado los necesita para ponerla a nombre del bebé. Qué bueno que vas a hacer eso. Pues... Adelante, te enciendo la luz. No, está bien. Y... ¿Por fin? ¿Qué decidiste? ¿Te crees? En verdad, Carmen, me harías un gran favor. Me iría mucho más tranquilo si sé que esta casa se queda en buenas manos. ¿Tú crees que realmente sea una buena idea, Gonzalo? No sé, ahorita nos parece bien, pero... Si el día de mañana tú decides volver a casarte... Y quieres regresar a vivir aquí... Bueno... Perdón. Ya. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Y a dónde te vas a ir? ¿Ya te dijeron? Pues en principio tengo que recorrer varios hoteles de ecoturismo en el mundo y... Luego me voy a establecer en los casos. ¿En Baja California? Sí. Qué bonito, pero... Qué lejos. Sí. Sí, es muy lejísimos. Vas a poder hacer fotos muy hermosas allá. Sí. ¿Te vas a llevar a María? No, no, no. María se queda en México. Quiere esperar a que salga Sergio. ¿Te vas a ir solo, entonces? Sí. No, no, no sé. No sé por qué te voy a decir el resto. Bueno, busco los documentos y me voy. No se te olvide muy bien mañana algún día. No, claro. Gonzalo. Sí, dime. Aprovechando que ya estás aquí. No sé. Me gustaría... ...invitarte a cenar. Para que nos despidamos más formalmente. Bueno, por mí encantado. ¿Te quedas? Claro. Ay, qué gusto. Así sirve que no se nos olva. Vamos. 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 ¿Cómo has estado? Pues bien, un poco...